Fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama? Con la sedición. Presa. A ver, al que, al que, este, dice el nombre, le damos un premio. Empresa Huasca Cocha. A ver, la pequeña dio un alcance. A ver, de nuevo. A ver. ¿Cómo se llama la empresa todos? Empresa Huasca Cocha. De nuevo, más fuerte. De nuevo. Caramba, se querían bien fluido. De nuevo. Empresa Huasca Cocha. De la autorada de los artes, sociedad anónima. De nuevo. Empresa.